Hola amigos, pues sí, aquí estamos un día más y otro viernes más en Desde Dentro del Padel TV. Bueno, tengo que deciros que tenía muchísimas ganas de hacer un vídeo como este. Como ya sabéis, World Padel Tour lleva un tiempo que no se está permitiendo escuchar todo lo que pasa en los banquillos, cosa que, bueno, personalmente a mí me parece súper interesante. Os he preparado una recopilación de los momentos que he podido recuperar y que me han parecido más interesantes y en los que, bueno, pues tenemos de todo. Tenemos risas, penas, alegrías, momentos en los que el protagonista es el entrenador, momento en los que, bueno, los protagonistas son los jugadores y en definitiva, bueno, cosas muy interesantes que creo que podemos aprender mucho de ellas. Así que, bueno, espero que lo disfrutéis, que aprendamos algo y sin más dilación, comenzamos. ¡Vamos a morder nosotros, eh! Confianza en nuestro saque. Mi saque, eh, Juan. Vamos a moger nuestro, vamos por ello. Dentro, es todo lo único que hay. Vamos centrados y sin prisa, que me he podido en la prisa antes. Es lo que te pido los primeros. Muchas patas, muchas patas y dos primeros puntos. Eso, vamos, vamos. Eso le tiraría a Juanito. Eso le tiraría a Juan que se va a ir a las últimas dos. Sí. Eso le tiraría a Juanito. Eso le tiraría a Juanito. Otra cosa, si tiramos el globo, que sea rápido, no le demos tanto tiempo con altura para que se muestre atrás, rápido. Realmente hay que pegar piedra de recho para que no nos tome la iniciativa. Y vamos piedra y aparezca el globo. Resto y me muevo, resto y me muevo. Y si puedo bolear de fondo, boleo de fondo. Última bala, última bala. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien esta contundencia, te la comes. Eres una bestia, ¿eh? Chica, impresionante la pegada. Sí, sí, te vamos a ir pegando. Claro, claro. Con la cámara que toca. Trabajo para ti. Escuchame, chicas, nos concentramos en un buen saque, un buen saque y paciencia para elegir. No tenemos prisa para elegir, no tenemos prisa para elegir. Ahora, cuando elegimos, con contundencia, con decisión, ¿eh? Con decisión, elegimos la jugada y valiente. Voy yo, ¿eh, compi? Voy, la soberbia, ¿eh? Vamos, ¿eh? Este, ¿eh? Focus, focus, ahora la primera. Chica, escucha, dice, le podemos dar la vuelta tranquilamente, ¿va? Vale, estamos ahí, ¿eh? Venga, positivos, ¿eh? Bajo, venga, ya está. Todo esto ya está borrado, ahora vamos a por el siguiente. ¿Ah? ¿Sí? Seguimos luchando. Venga, primer puntito. Vale, si la tengo, aprieto y le pego. ¿Eh? No la pongo, la pego. ¿Vale? ¿Eh? Pues sí, si no hace la rigura es abierta. Tuya, con peso, también. Vale. Venga, venga, estamos bien, estamos bien. Si lo único es cuando la tenemos, vamos a buscarla. A Bela. Es que, yo te digo una cosa, no hay registro en el pádel que Bela juegue tres bolas por abajo bien. Vale. No hay registro. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y el flaco quiere jugar por abajo porque no quiere tirarte el globo a vos, ni tampoco a él. Vende, entonces está saliendo por abajo. Y escuchá, ¿de dónde vienen los tiros, los puntos que nosotros ganamos? Cuando arrancamos los jugos, ¿por dónde? Por el centro. ¿Para qué me abre esa? No me abras a Sancho. No me... Pará. Centrame una buena bola al medio y después sí te dejo. Pero la primera no. Es que le va a tirar Sancho para Lenzu y yo, para que no se esté metiendo al medio. No. Pero este, con la bolilla que tiene en el medio, la tiene que descojar. Claro. La clave es que vos me lo juntáis y te dejo que... Sí, aparte tenés menos fallo ahí. Que la juegues donde quiera, pero la primera es entrarme al medio. Yo de afuera eso lo veo clarísimo. Vale. Sí, sí, pero... El globo eso lo están esperando. Esperando, sí, sí. Eso lo están esperando. Sí, sí. Todos los globos estaban pegando. Sí. Mucho de tu pelo. Porque ahí cuando yo se la tiré en el punteador, el flaco estaba pegado. Sí, sí, sí. No, el flaco... Ahí se lo cambié. Se fue a una reca, se va para atrás y le pega. Tengo que hacer lo que pelote más. En la bola de breca anterior, el que le pegó mal fue Franco. Si a alguien le puede pegar mal, de los dos es Franco. Yo tenía un globo rápido paralelo y él me lo vio. Puedo variar la entrega, chiquita. Yo creo que vos por abajo le puede darse mucho más. Sí, sí, sí. ¿Viste cuando le cambiás la paralela, que te cagas con la paralela? Entonces, atenta, calma. Sobre todo en momentos de más tensión, donde más tranquilo tengo que estar y poder pensar. Si vamos ganando de una manera, tenemos que seguir igual. Y aparte, las que estaban en desventaja eran ellas. Y ellas van a estar más nerviosas. No pasa. Escuchá. Muy bien, muy bien. Te metí una paralela de locos. No, no, no digo eso. ¿Cuál? Cuando estoy sintiendo que tengo que estar con tu segundo partido a la ropa. Sí, pero en la red... Con la mano floja y se me está ganando por tanto. No, pero uno solo su acuerdo. Están jugando bien. El partido está bueno. Están jugando muy bien. Una cosa, en la de ataque te digo yo. Sobre todo no es que me ganan dos bolas. Tranquita, tenéla atrás, que te ataquí de atrás. Si ella está tapando bien y vos también. Y a la larga estamos definiendo porque estamos conectando bien la definición. ¿Estamos? Dale, seguí. Y la que pueda, el globo en medio, piñata. ¿Sí? Piñata. Porque si, mirá, si Franco arma este, yo no puedo subir. Si arma este, le subo. Y tú subes siempre. Eso en la defensiva lo sabemos. Pero no nos apuremos ahora en el ataque. Porque lo estamos jugando bien. Sí, pero ahora tenemos que arrestar. Claro, ya sé. Pero escuchá. Tengamos la red. Defensivamente estamos jugando bien. Lo que pasa es que cuando estamos en la red, estamos en ese orden. Y que este se vaya para adelante en esa orden. Pero si la cosa es cómo cogemos esa red. ¿Qué hacemos? Mirá, mirá. Esto es fácil. A mí, del saque de estupar al revés, no me está dando para tirar el globo. Perfecto. ¿Y quién tienes para defender? El Miguelito. O firme. Vale. Y estás mega atento. O le despegaste el alto ese ahí al revés de su paja. Eso. ¿Firme? Sí. El rápido ese. Eso con decisión, cuando te queda presionado. Pero fijate en la bolea. Treinta iguales. Le tirás rejas así. Estás nerviosa. Juega al fondo. Juega fácil. No te hagas la habilidosa ahora. No, no. Si no, no guardé de. Claro, pero la tirás allá, bachota. Tirale al fondo los pies. Tienela lejos. Vamos. Dale, del fiel. Seguimos iguales. Seguimos laburando. Atentas. Cuando tomamos la decisión de ir para adelante y te queda la bolea alta, entrás con ganas. No tires huequito. Bueno, vale. Entrás a decisión, a pasar por el medio. La única que tapaste salida para ahí fue el machuano. ¿Viste? Ey, está perfecto, papito. Está perfecto. Bien tapada. Ey, le vuelvo a repetir. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Ahora, digo una cosa. Pregunto. ¿Cómo nos pusimos nada 40? ¿Los pasamos? No. No. Fuimos por abajo. Entramos por el medio. Lo que flotó, lo metimos. ¿Y por qué entonces con nada 40 tiramos tres globos? Bueno, el último todo bien. Está bien. El último que te compró. Pero pará. ¿Por qué? Estamos perfectos, eh. Estamos perfectos. Bien, bien. Muy bien empezamos el saque, el otro. Primer punto para nosotros. Dale, tranquilidad. No podemos, trabajamos. Podemos, presionamos. Dale, vos tanto con tu íbora, vos con la bolea. Dale. Va, ya vamos con tu saque ahora, eh. Seguimos. Vamos, ánimo. Seguimos, el primer saque. Muy bien. Porque dependió de nosotros. Nosotros tuvimos tres puntitos para nosotros. Bien. Sí. Mala suerte. Mala suerte. Vamos luego, esto juega muy bien. Bien. A veces cuando salís por la puerta. Ya, aquí pienso mil cosas. Escucha, la vas mirando. Vas mirando la pelota. Vos salí. Arrancás. Ah, vale. Cuando voy. Y ya te das vuelta y la esperás de derecha. Ah, ya. ¿Entendés? Porque mientras la pelota está ahí, cuando estamos en la red chica, no nos puede pasar lo que nos pasó, que nos ponemos paradas acá. Sí. En la red vamos, vamos, que nos pasen de globo. Sí. Vamos, eh. Vamos, 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 vamos. Vale, objetivo ahora, en el resto. Ponelo donde puedas y tratemos de ganar el red. No, donde pueda, no. ¿Dónde queréis? Yo creo que el globo de Lucía está yendo bien. Claro. El saque también es vinificante. Sí, tipo 4 y medio. El primer saque de Lucía es vinificante. O sea, saca el resto como lo veas vos. No te vuelvas loca. Sí, pero al final le estoy restando ahí. No está mal el resto, ¿eh? Escuchá. Tuvimos, escuchá. Tuvimos, en todos los saques de ella, tuvimos bola de break. O sea, chicas, vamos, eh. Con confianza. Con confianza, ahora confianza. Para arriba. Vale, se lo traigo. ¿Vale? Vale. Y cuando vuelen, que vuelen por el cuerpo. ¿Vale? Nada de por el medio. Por el cuerpo. ¿Vale? Vamos a salir a tope. Todos los puntos. Lo podemos remontar esto. Sí, sí. Vamos positivo. Ale, te quiero ganador. Ganador, que te dan los puntos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Para mí, el juego anterior empezamos los dos puntos. Lo hicimos bien, como ponemos la red. Lo que pasa es que hay que interpretar bien lo que demanda el partido. El partido de ahora no anda a trabajo. Nada. Me quedo para pegar en lo que se me hundió. Sorry. Vamos a hacer ese punto un poco más agurioso. Después le voy a pegar, que se tocó el punto lateral. Mala leche. Pero empezamos bien. Empezamos bien en el juego. Los tres lugares donde tenemos que jugar la pelota. Centrémonos en esos tres lugares donde hay que jugar la pelota. Y, sobre todo, que la pelota no pase por abajo. Se van a venir. Van a venir a buscar el quiebre. Que no pase por abajo. Vamos, viejo. Cerramos. Cerramos con la movida. Con autoridad, eh. Con autoridad. Vamos, 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 vamos. Cabeza arriba, cabeza arriba, eh. Vamos, viejo, eh. Paco, te quiero grande, eh. Te quiero grande, Paco, eh. Escuchá, estamos muy pacíficas. Estamos esperando a la tienda afuera. Todo lobo, no. La bola queda acá y seguimos con el globo. Segue espacio, nos metemos. Escuchá, le jugás la víbora ahí al rincón. Entrá con la golea de revés. Terminaste tomando la golea atrás. Atenta, concentrada, va. Vamos, Delfi. Vamos, eh. Atenta cuando pegas más despiertas. No quieras contraatacar fuerte. Atenta para tocarla. Porque en la reje pega mal. Vamos. Vamos en saque. Escuchá. Sí, estamos perfectos. Cinco, cuatro, un saque. ¿Estamos? Entonces, vamos acá. Sí, vamos a intentar hacer un esfuerzo más físico. Dale. Dale, va, va. Cuando entramos con la golea, con contundencia. Sí, sí. Las veces que entramos con contundencia lo ganamos bien, pero ahora estamos esperando que ya tiene afuera. Y globito, globito nos va. Dale. Vamos, 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 vamos. Vamos a jugar. No, pero hay algo. No, hay no, hay no. Ahí no. ¿Y sabés qué quiero? O sea, que cuando le tiras globos normales, ella no sepa. Como que le haces que subís que bajás a ver si duda. Dale, y me gusta que si va largo, subamos a bolear porque ahí la estamos presionando. Y ahí ya quedamos las cuatro en el medio y ganamos bolea, bolea. Dale. Es aquí, eh. Y en la red, valiente. Dale. Bien. Atentas el resto y la primera pelota y la tiramos para arriba. Ella hasta la dejan pasar. Y en la red tiene que jugar valiente como está jugando estos juegos. Hay que ganar puntos en la red. Vamos, 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 eh. Tomamos la red con el logo. ¿Vale? Venga, dale. Vamos, Ariel. Acá, cuando vea el global todo. Cántame por si se me vienen, eh, solo. Yo te lo voy a mantener ahí atrás. Vamos acá, eh. Si se te viene, me va a tirar por el medio. Sí, firme. Si Pablo está atrás, se la cambio a Pablo y subo. Eso no alcanzo a cantarte. Ah, no. Así que... Que si Pablo está atrás, no alcanzo a cantarle. Me puedo cantarle. Agus atrás, Pablo atrás. Va, que sí. Te puedo cantar los dos atrás. Viene uno. Bien, bien. Tiro mi mejor derecha ahí zambomba. Vale, vale. Pero es que también saca el globo. Ya, concentrémonos en esto. Ellas ya sabemos lo que van a hacer. Eh, van a buscar ese globo pinchado de arriba. Es el globo de ella contra tu bandezca. Ya sabes que viene el globo. Preparate y con contundencia. Y yo prefiero, me parece que es mejor que tires fondo lateral que lateral tan tranquila. Porque lateral tranquila, fíjate que se abre y lo cuelga mejor el globo. Por ahí la que sale para adelante. Y después, cuando ella se queda adelante, eh, vos la estás mandando adelante. Acordate de no ser frontal. Porque Vir está bien parada ahí adelante. Te está cerrando bien. Ante la duda, si no ves que la plata tiene mucha salida para castigarla, le tiras otro globo o le tiras el globo a Paty y empezamos la jugada de vuelta. Eh, pero... Bien hecho la bola, vale, eso no íbamos tardado en arrancar. Y mismo así íbamos hecho un cuarentanado, 10 cuenta. Sí? Vamos de cuatro a cuatro. Vale. Vamos de cuatro a cuatro. Certo? Vamos a empezar a trabajando los primeros saques. Muy bien jugado por arriba ahí. Vale? Pero no vamos esperar. Nosotros vamos a tomar la decisión de ir hacia allá. No pasa nada. Y si no sale, no nos vamos a perder nada. Eso es, pero nos equivocamos. Vale? Cierto, pero por qué nos vamos a equivocar si estamos haciendo de puta madre si están equivocando las otras, las número uno, ¿s acordáis? Se están equivocando. ¿Se entiende? Vale. Y las veces que conseguimos trabajar bien, cuando somos libres y tomamos la decisión de ir juntas, tiene que haber mucha energía, pero con calma. Vale? Vamos allá, eh. Bola por bola. Chiquita, Maxi. Ok. Pero no, la primera. Lo hago bolear. Si estoy como, depende de la comodidad. Chiquita lo traigo y ahí le cuelgo el globo. Dale. Dale, pero escucha, ahora no podemos dudar. Entonces, nos tenemos que mover mucho para un tiro de calidad. Dale. Le busco el globo ahí atrás. Ahora, fíjate que cuando rompimos nos dio resultado. Sí, sí, sí. Pero después nos seguimos más. Ya. Dale. Perfecto. Muy bien. Vamos, eh. Vamos vaciarnos. Nos vaciamos acá. Dale. Dale, vamos vaciarnos acá. Dale. Excelente, eh. Entonces, manejá. Defende. No hagas todo. Pum, pum. Porque está en una evaluación intermedia y ellos están boleando cómodos. Ok. El resto, si ves que está con duda, ¿qué boleen? Van a dudar. Cuando podés, le juegas chiquita, mira, Maxi, lo vas a traer. Él va a bolear peor y ahí le juegas el globo. Vamos. Dale. Vamos. Van a dudar. Vamos. Vamos a traerlo. No hace falta explotarla a la víbora. Como estaba adelante. Pero viste que está en mitad, le tirás ahí. Sí. Tu velocidad media es divina. Va a 10.000, ¿entendés? Es mi velocidad máxima, así que olvídate. Tranquila. Vamos. Paciencia. Sí, joder. Agarra el dominio y gustate cuando ves que está incómoda, ahí gustate. Pero cuando está bien parada, no provoques. Vale, vale. Tranquila, porque cuando conectás 3, 4 globos seguidos ya se nos abre. Sí, dura. Si te queda y querés entrar, fenómeno. Vale. Pero no sorprendamos con jugadas mágicas. Vale. Dale. Dale. Vamos, muy bien. Viene el saque acá, ¿eh? Vamos, ¿eh? Concentra. Punto por punto y vamos al title. Dale. El title lo ganamos porque estamos jugando mejor nosotros. Vale. En defensa, ¿vale? Vale, no pasa nada. Ya está. Yo lo que creo es que como es tan intermitente en tu juego, digamos, que no te toca nunca la pelota, cuando te toca tienes que estar súper concentrado. Y vos escuchamos una cosa. Yo sigo pensando exactamente lo mismo con el tema del globo de estupa. ¿El tema cuál es? El globo tiene que ser rápido, pero lo posible tiene que ser cuando vos lo tenés en la derecha, para que la distancia sea más corta. Porque el de revés te lo está leyendo. Pasa que el de dry sale más lento, cruzado a mí con el tupo. No, no, pero tiralo, tiralo rápido. Y metete. Y escucha, ¿qué pasa? El peloteo por abajo es paralelo. Paralelo. ¿Por qué? Vamos a ir a buscarlo y fallar. No nos perdonamos morir como ratas. Vamos a muerte, ¿eh? ¿Lo buscamos sí o sí? Claro. Intentemos, intentemos ganar. Aparte, si no, si tienen ellos la presión, ellos son los que tienen que cerrar. Nosotros, de última, nos vamos al tercero. Una cosa, ¿cómo te quedas fácil? Alguna cambiada se la sancho, a ver qué onda. Dale. Escuchá. ¿Qué onda nada más? Y atentos que ellos van a tirar y van a cerrar la red. No van a querer que nos metamos de contragolte, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo tenemos. Vamos ahora, ¿eh? Vamos, Martín, ¿eh? Cuando te quedas fácil, se la jugás a sancho. A ver qué onda. Perfecto. Vamos, bestia. Vamos, Paquito. Vamos, vamos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a buscarlo otra vez. ¿Pero cómo puede ser tan inútil? ¿Estás legal o un juego así, burro? Porque lamentablemente puede pasar. ¿Cómo puede ser tan inútil? Sí, pero lamentablemente puede pasar así. Sí, puede pasar más mal y después. También te puede caer en la calle que te piso un tren. No. Agarrar un juego es más normal. Así que todo, sea práctico, lo siente. ¿Qué pasa? Vamos otra vez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Gracias por ver el video.